El consuelo para el corazón que yo El aliento cuando ya no queda más La esperanza del futuro que se acerca La confianza de que todo pasará Mi ancla firme está No temeré, sé que tú conmigo estás Me aferro a tu onda Y en el dolor me recuerdas la verdad Tu amor a mí me sostendrá